ese es el primero es un chocolate comprado en en barcelona en una chocolatería artesana es de los de la chocolatera este el cacao es africano clara desde las pastas de carrivalio ya este pero es desde los caros esta tableta estaba si mal no me acuerdo tres cincuenta no cinco euros cinco euros quince pero cinco es de los más caros que hay allá que son cuantos quince por cuatro sesenta soles no que va quince por cuatro soles no tres setenta el euro tres ochenta euros cinco euros a veinte 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 menos de menos de veinte menos de veinte pero es lo más caro que haya el segundo que probaste es éste wadi kaw de quien la fabrica? las mujeres? no, es brian esta es una marca brian México de kia de kia de azúcar así que parabrтерa el tercero que probaste es éste franconia chocolate ¿Vegano? Eso.